Bueno, empezaban normales, pero tenían una movida, eran espías. Los espías, como los espías de la NASA, como los espías de los EO, como todo aquello, buscaban siempre con delincuentes. ¿Qué pasa? Que esos delincuentes hablaban con los padres. Pero nuestros pies no sabían hablar con los padres. ¿Por qué? Porque no tenían dinero para comprarse. ¿Qué pasa? Que un día lo llamaron de la agencia, le dijeron que fuera. Que fuera allí y hablaba con el jefe. El jefe le dijo que la radio no se la podía dar, pero que podía estar allí de práctica, como un tafá aquí en el centro. ¿Qué pasa? Que el ámbito delincuente se quedó de práctica. Estuvo allí probando y un día escuchó un alerta de un par de mafiosos que estaban hablando por la radio. Y su jefe le dijo que él no podía atender a ninguna emergencia. Pero él, ese día, como no había nada, quiso empezar a ir a por una emergencia. ¿Qué pasa? Que esa emergencia fue bastante peligrosa. Él fue para allá, intentó detenerlo, pero como ya estaba todo alertado, pues en vez de detener a los mafiosos, le detuvieron a él los jeos. Gracias.